Todo bien y todo mal Nada puede hacerte tiempo muerto atrás Nada Una flor en el altar Una luz que indique y hiela de llorar Por siempre Si quieres intentar Verar un nuevo cielo y despegar Nunca vi seguidas con tus carmas Si entiendes nada En medio de esta eterna oscuridad Por aquí vengo a mi perdón Ya no queda más que hablar Deja que me marche sin recuperar mi alma Un poema y un disfraz Una máscara de piel que me lleva Por siempre Si quieres intentar Verar un nuevo cielo y despegar Inunda mis heridas con tus lágrimas Si entiendes nada Verar en medio de esta eterna oscuridad Y me encontrarás Y me encontrarás Donde no hay ventas más viejas Donde no hay fantasmas viejas Solo por siempre Donde no hay fantasmas viejas Solo por siempre Donde no hay fantasmas viejas Solo por siempre Donde no hay fantasmas viejas Tremos después Narnosmas viejas Déjame Teneb 1 Teneb 2 Si quieres intentar recuperar un nuevo cielo y despegar Inunda mis heridas con tus lágrimas Si entiendes la verdad en medio de esta eterna oscuridad Aquí me encontrarás Gracias por ver el video